Como cada año, el Instituto de Ciencia Religiosa Santa María de Toledo nos invita a participar del curso de formación complementaria, que son unas sesiones que a lo largo de distintos meses van ayudando a los distintos agentes pastorales, agentes de evangelización, profesores, alumnos del propio Instituto de Ciencia Religiosa, pues a formarse en algunos temas de especial actualidad pastoral. Este año eligieron como tema la familia patrimonio de humanidad y como todos los años han invitado a primeros espadas de este tema, del familiarismo, de la pastoral familiar, de las distintas urgencias que tiene la familia. También fieles a su estilo, como en años anteriores, han querido que para la primera sesión viniera un obispo, un obispo de español que pueda aportarnos alguna luz sobre el asunto monográfico de cada año. Y este año tenemos el privilegio de contar con ese obispo diocesano, con el obispo de la diócesis de Asidonia, Jerez, que es don José Mazuelos Pérez, que ha querido estar este rato con nosotros. Don José, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y estoy aquí contento en Toledo. No es la primera vez que viene a Toledo, pero para estas líderes sí que es la primera vez que suele venir. Sí, sobre todo para que me haga una entrevista de televisión en Toledo es la primera vez. Muy bien, don José. A nosotros nos es igual un poco lejana, a nosotros que estamos aquí arriba en la meseta, la diócesis de Jerez, su propia diócesis, de la que es pastor, al frente de la cual está. ¿Cómo definiría usted la diócesis de Asidonia, Jerez? Fue una diócesis joven, yo soy el tercer obispo, y siempre ha estado muy vinculada a Sevilla, al arzobispado de Sevilla. De hecho, fue el cardenal Bono Monrae, Juan Pablo II, quien constituye la nueva diócesis, que todo pertenece a la provincia de Cádiz. Y entonces, toda la provincia de Cádiz, de tal forma que Cádiz se encuentra con que tiene el obispo de Cádiz, el Ceuta, el obispo de Asidonia, Jerez, y podríamos decir también el obispo de Gibraltar, tres obispos tiene Cádiz. Tres obispos tiene Cádiz. A usted le invitan para hacer una ponencia aquí, dentro de este curso, con cinco ponentes especialmente relevantes, que se llama La luz de la fe para los retos de la familia, que me da la impresión que no es sino una relectura de la Moris Leticia. Sí, totalmente. La Moris Leticia yo pienso que es la gran suerte que tenemos en la Iglesia, que el Papa Francisco nos ha regalado el don de Amor y Leticia para poder abordar todo el tema de la familia, para poder iluminar todos estos retos que conlleva la familia en el mundo actual, y sobre todo para poder seguir evangelizando con la ayuda de la familia, aportando a la nueva evangelización. Y tal vez lo primero que hace, igual que hace el Papa, que es tal vez una de las cosas en las que no paramos suficientemente, antes de buscar soluciones, que todos queremos soluciones y las queremos ya, ver un poco el panorama de la familia en el momento presente. Y usted también, pues cuando aborda este tema, o por lo menos en esta exponencia, lo primero que hace es una aproximación a cómo está la familia en este momento, qué le ha pasado a la familia en los últimos años. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente, que cree especialmente importante? Sí, yo pienso que es que ha cambiado el agua de la pecera. Entonces, hasta ahora hablar de familia era un concepto unívoco y se identificaba con la familia tradicional. Últimamente, por una serie de circunstancias, que el Papa Francisco dirá que es este cambio antropológico que hay. Yo, también siguiendo al Papa Francisco y a San Juan Pablo II, era que ya profetizó esa cultura de la muerte que se va imponiendo, ese individualismo, ese relativismo, ha hecho que se abrieran las puertas a toda una, yo digo un tsunami, un tsunami que nos ha pillado a la iglesia, a la familia, un poco desconcertada. De tal forma que, ante todas estas realidades, que ha traído también la biotecnología, es verdad que trae unas nuevas realidades que nos superan, pero que no nos asustan, sino que tenemos que afrontar y tenemos que abordar. Porque la biotecnología, ya lo que San Pablo VI ha anunciado de la ruptura de amor y sexo, o matrimonio y sexo, también los problemas de la procreación que trae toda la fecundación in vitro, el derecho a tener un niño, todas esas cosas ha traído unas realidades nuevas a las cuales nos tenemos que afrontar. Y la iglesia, pues bueno, tiene que estar en el mundo, no somos del mundo, pero tenemos que estar en el mundo, tenemos que abordar, tenemos que ver y siempre tenemos que tener una cosa clara, la dignidad de la persona, y tenemos que ver que siempre, como dice el Papa Francisco, la iglesia trata siempre de integrar y la iglesia tiene que estar ahí para acoger a aquellos hijos que se marchan y a aquellos nuevos hijos que aparecen con realidades totalmente distintas. ¿Usted confirma de esta manera o está convencido de que el momento presente confirma todo aquel profetismo de San Pablo VI, todo aquello de lo manevite, de la que hemos celebrado el aniversario recientemente, y todo el legado de San Juan Pablo II se confirma en el momento presente? Se confirma en el momento y gracias a que tuvimos a Benedicto XVI poniendo unos cimientos teológicos en condiciones, hoy el Papa Francisco, siguiendo y bebiendo de todo eso, de todos esos fundamentos teológicos, aporta la riqueza de amor y leticia para darle una respuesta al hombre de hoy, y sobre todo para acercarnos al hombre de hoy sin miedo, y como él dice, saliendo incluso a las periferias y sabiendo que tenemos un tesoro, que es Cristo, que es la familia cristiana. Cuando usted aborda todo esto, también apunta a menudo, bueno, igual no hemos estado a la altura, o no hemos sabido dar respuesta inmediata a algunos retos que han ido surgiendo en estas tres, cuatro, cinco últimas décadas. Sí, yo es que podemos criticarnos a hacer una autocrítica que va a ser Papa Francisco, y es verdad, es verdad que podemos autocriticarnos, pero también es verdad que los cambios han sido tan rápidos, es que se nota, yo que estuve en la pastoral universitaria, se notaban lo que yo decía, los hijos de Zapatero con respecto a los anteriores, es como los cambios generacionales son tan bruscos, y sobre todo en los últimos años, bueno, toda la era de internet, pero ahora con el móvil, Whatsapp, que llevamos unos pocos de años, es todo totalmente nuevo, y toda esta situación en la biotecnología también va creciendo y va descubriendo cosas también al día, y entonces nos coge que teníamos que ser una iglesia muy dispuesta siempre a formarnos, a prepararnos, y al mismo tiempo se cauto para poder ver las nuevas situaciones. Hay veces que es que la iglesia no puede hablar porque no puede abarcar la realidad para ser un juicio, y hay que esperar, y entonces en todas estas situaciones es verdad que podemos ser autocríticas, pero es verdad también que nosotros estamos habituados, yo pienso que venimos de una iglesia de cristiandad, de los cuales la iglesia española ha estado muy influenciada, y piensa que todavía se puede volver a la cristiandad, y hay una añoranza a la cristiandad, y se nos olvida que la iglesia actual tiene que ir mirando, como nos dice el Vaticano II, a los primeros siglos, y ahí estamos, hay que abordar esa iglesia de los primeros siglos, de enamorar al mundo desde la belleza del amor, en la entrega, en el matrimonio, en la familia cristiana y en la vida consagrada. Efectivamente, creo que ha coincidido esas dos marejadas importantes, un cambio cultural como no se vivía aquí en Occidente, desde la aparición de la imprenta, desde el siglo XV, poco más o menos, y también en el seno de la iglesia, en la iglesia de España, como dice, un cambio también de paradigma, que diría el clásico, de que sí, tenemos que acomodarnos a una nueva manera de entender la vida cristiana y la vida comunitaria. Y algunas pistas por donde tengamos que caminar, las apunta el Papa Enamorís Leticia, ¿por dónde cree que tiene que ir la manera de acompañar a la familia en este momento? Bueno, yo lo primero apunta, claro, lógicamente, el Papa Francisco, no solamente a nivel pastoral, porque el Papa Francisco dice, bueno, no es cuestión ni de meternos en el búnker, ni está todo el día castigándonos con la autocrítica, ni es atemorizarnos, tirar la toalla, sino vamos a reflexionar, vamos a poner sobre la mesa el matrimonio cristiano. Y me llama la atención mucho una cosa que dice el Papa, porque muchas veces hemos confundido matrimonio cristiano con matrimonio tradicional. Y entonces el Papa Francisco dice, un momento, matrimonio tradicional no quiere decir que sea cristiano. Hay matrimonios tradicionales que han sido cristianos, pero ha habido matrimonios tradicionales que no han sido cristianos. Y esto es muy interesante porque uno de los grandes ataques, lo que ha entrado en complejo a la familia cristiana, es cuando la atacaban de familia tradicional, que no va con los tiempos, machista, y claro, lo primero que tenemos que hacer es desempolver lo que es el matrimonio de la familia cristiana, que no nos olvidemos, que es lo que enamora al imperio romano. Yo siempre digo una cosa para los jóvenes así, una expresión muy de... Yo le digo a los jóvenes, para litronas las de los romanos, esas eran buenas litronas. Que parece que ahora se han inventado las fiestas, las litronas, no, no, mire usted, fiestas, fiestas las del imperio romano. Y para sexo, el de los corintios. Así que aquí no han hecho todavía ninguna monería que se hayan inventado en nuestros tiempos sobre la sexualidad y el sexo, el febo, todo lo que ustedes queráis, lo teníamos en los corintios. Y ahí aparece un grupo de hombres y mujeres que se encuentran con el amor de Dios y a través de la familia cristiana, del matrimonio cristiano y de la vida consagrada en la virginidad del celibato, transforman el mundo, porque lo que transforma el mundo es el amor. Y al mismo tiempo le tienden una mano a todo. Y son personas que están también abiertas, abiertas a dar respuesta a las situaciones concretas. Por eso hoy también tenemos que estar abiertos, que rápidamente nos rasgamos las vestiduras. Mirad, fue un hecho importante el descubrimiento de América sobre el matrimonio de la familia. ¿Qué pasaba con aquellos indígenas? ¿Con quién estaba casado? Si era el matrimonio natural. Y la iglesia reflexiona, escucha y da soluciones. Pues yo pienso que podemos decir que estamos en este momento. También se convertía la romana, el marido no se convertía, o el romano se convertía, la mujer no, se bautizaban, pero no tenían por qué abandonar a su marido, a sus hijos. Eran situaciones nuevas que hoy también nos toquen y tenemos que dar respuesta. Por eso a mí me alegra, en los tiempos que vivimos, una iglesia de esos primeros siglos y tenemos el Vaticano II y los papas últimos que hemos tenido que nos iluminen y nos ayudamos. Sí, sí, por cierto. También habla mucho el Papa Francisco, de algo que también nos cuesta, bueno, nos cuesta un poco, no sé si nos da un poco de miedo, o es algo donde nos está costando hincar el diente, que es el acompañamiento, sobre todo, a situaciones un poco más excepcionales, no sabría cómo definirlas, si anómalas, situaciones un poco especiales, de, ahora sí que hablamos cada vez más de matrimonios que acompañan a otros matrimonios, ¿cómo ve esto de los acompañamientos y de las situaciones un poco irregulares que se decía antes? Mira, te voy a poner un símil taurino. Nosotros estamos habituados a ver los toros desde la barrera y los problemas matrimoniales de las familias y demás, todos eran los mismos toros, siempre se le daban una solución, unas normas, unas leyes y esto es lo que hay, usted separado, vuelto a casar, esto es lo que tiene usted que hacer y nosotros estamos desde fuera, desde la barrera, miramos. Dice el Papa Francisco, no, no, hay que tirarse al ruedo, hay que torear al toro, que cada toro es único y hay que acercarse al toro, como José Tomás acerca al toro y eso es lo que en definitiva nos invita el Papa Francisco y entonces, claro que el discernimiento, entrar con cada uno de una forma concreta, es complicado para el que va a ayudar a discernir. Al mismo tiempo no podemos olvidar, también nos encontramos que seguimos teniendo mucha mentalidad de cristiandad, de quererlo meter todo en esquemas de leyes, hay que tener cuidado con lo que se dice, porque si no ya la Iglesia ha dicho que ya podemos, o ya hay que entrar en otras dimensiones. Muy bien, usted es experto en teología moral, en bioética, además de médico de formación previa a la vocación sacerdotal, sería muy interesante que nos hablara cómo fue su particular itinerario en la familia, en la medicina, después en la armada, fue donde empezó a notar que algo se movía, bueno, sería muy interesante y nos llevaría mucho tiempo. ¿Cómo ve actualmente el panorama de la moral y de la bioética? ¿Es probablemente lo que está en ciernes el debate o por lo menos todo lo que tiene que ver con la eutanasia? ¿Cree que...? Sí, mira, en la cuestión de la bioética hay un elemento que nadie saca a la luz, que es el dinero. La fuente de ingreso de dinero, por ejemplo. Sobre las células madres se investiga con embriones, se le quita la dignidad al embrión y estamos situados en las células madres. Y entonces se dice, bueno, ¿y por qué no investigamos con las células madres de adultos? Que además es la que está dando resultados. Y entonces nadie dice que la razón es que nos interesa las células madres embrionarias porque si logramos las investigaciones que estamos haciendo podremos comercializar con los tejidos, con las patentes y las células madres de adultos solamente me valen para mí. No hay comercio. Y ese es el interés. Y no nos olvidemos todas las ingenierías genéticas, dos multinacionales manejan las semillas de todo el mundo. Dos multinacionales las semillas de arroz, de trigo, de cebada, de todo el mundo. Eso es una cantidad de dinero. La cuestión de la biotecnología, hay una fuente de ingreso tan bestial en negocios de la fecundación in vitro. El negocio de la fecundación in vitro que al principio era todo iba a ser porque, bueno, para que una pareja que no tuviera hijos pudiera tener hijos llevábamos por el hijo a la carta. Ya se puede elegir el niño, ya estamos con los dientes de alquiler, estamos con las donaciones de esperma y óvulo. Es decir, vemos que hay todo un ir ganando terreno porque lo que se trata es de ofertar una biotecnología no al servicio de todo, sino al servicio de ganar dinero. y para poder instaurar esta biotecnología necesitamos establecer un darwinismo social. Los débiles sobran y entre toda esa política, toda esa mira de convertir al hombre del deseo para generarle los deseos con los medios de comunicación y que menos paguen, los débiles sobran. Y ahora vamos por los últimos, por los de la eutanasia. Claro, es una barbaridad lo de la eutanasia. No sé si meterme en la eutanasia o no. Pero bueno, usted intuye que va a ser el debate de los próximos meses. Sí, pero yo pienso que la eutanasia, plantear un debate me parece una cosa inhumana e injusta y además que no sé cómo tienen la cara de establecer la eutanasia cuando tenemos cuidados peliativos en todos los pueblos. Entonces, yo he sido médico, yo he vivido lo que suponía una enferma con carcinomatosis dolores inmensos y sufriendo y no pedía la eutanasia a esa mujer. Y hoy que tenemos acceso a unos cuidados peliativos, yo lo que digo, en todos los pueblos tiene que haber una atención al enfermo terminal. Los dolores están controlados hoy por la medicina, pongámos la medicina al servicio de las personas, pongamos cuidados peliativos, ayudemos a la familia con enfermos terminales, apoyemos también con la asistencia domiciliaria a las familias que tengan enfermos terminales y cuando a un enfermo se le da y se le quitan sus dolores y sus problemas, ninguno pide la eutanasia. Pero claro, eso vale dinero y es más barato lo otro. Y encima lo revestimos de modernidad, de progreso y de libertad. Y entonces, es toda una manipulación y todo en el fondo porque interesa en el fondo los débiles sobran. La experiencia clínica y de eso usted sabe, reconoce que los cuidados peliativos son eficaces, pero son caros, claro. Totalmente. Y al final habrá decisiones que tengan que ver mucho con lo económico, probablemente. El Papa Francisco también nos dice recientemente que no saquemos de ese contexto de las cuestiones morales el asunto de los migrantes, nos dice, que es algo que yo creo que en lo que él ha desarrollado cierta sensibilidad o en eso es algo en lo que en el contexto de todas las cuestiones morales que se nos plantea los migrantes. Usted es obispo de una comunidad que hay en el sur donde probablemente tengan más inmediato todo este tema. ¿Cómo ve él o qué nos puede aportar a los cristianos sobre este particular? Mira, un tema muy complejo, muy manipulado, como pudimos ver con el barco que dejaron en Valencia. Ahora ya el director de esta ONG ya está quejándose de Pedro Sánchez porque no se ha portado bien cuando fue utilizado en la anterior legislatura todo lo del prestigio. ¿Qué es lo que sucede? El tema de la inmigración es un tema muy complejo, no se puede banalizar de una forma de hecho los inmigrantes, el mayor número de inmigrantes no entran por el estrecho, entran por los aeropuertos y entran de Europa, eso por un lado. Después también tenemos que ver que nosotros tenemos necesidad de inmigrantes en el trabajo en el campo, en la atención a los domicilios a los más mayores, tenemos necesidad de inmigrantes. Hay que regularizar esto, bien regularizado, al mismo tiempo hay que acabar y hay que luchar y exigirle a Europa y al mundo la riqueza de la globalización es que tengamos unas leyes globales, bueno, por lo mejor habrá que tener unas leyes globales para que se fomente el desarrollo de los países subdesarrollados, que no tengan que salir de allí porque se están robando su riqueza. Al mismo tiempo a las mafias hay que atacar a las mafias, pero después a los inmigrantes también, son personas y una dignidad. Yo me revelo con los MENA, los centros de menores, haciendo la demagogia, hay algunos centros menores por allí en Midiose, si hay un sacerdote que tiene centros de menores, donde está encima de ellos, se saca de la droga, se le da estudios universitarios, al acceso a la universidad, se les enseña alguna formación profesional y se integran. Ahora, si los centros de MENA van a ser para almacenar menores, esperando que cumple 18 años para mandarlos fuera y que por las noches se escapen y demás, pues lógicamente, mire usted, eso no es. Pero claro, tampoco podemos, porque se haga así, decir que a los MENA hay que expulsarlo. Bueno, vamos a ir viendo. Es decir, el tema es complejo. Yo no me atrevería, primero, a decir, yo tengo la solución, lo que sí está claro que hay que ver la dignidad de todas las personas y lo que hagamos, que la hagamos bien, no que hagamos para justificarnos, para justificar un poquito de gasto social y hacemos ahí una serie de cosas que al final no conducen a nada. Si trabajamos con los MENA, trabajemos bien. En cualquier caso, es un tema también del debate moral, ¿verdad? O sea, tal vez no es de los primeros, no es de los más acuciantes, pero como dice el Papa Francisco, está ahí. Bueno, está ahí, es acuciante. Cuando uno ve las noticias y que muere otra patera y otra patera y unos pocos de muertos y otros muertos en las playas, no las de Jerez precisamente, pero sí en las gaditanas, en las de Canarias, bueno, estamos allí y la verdad que es triste, es triste y al mismo tiempo cuando uno se encuentra con personas inmigrantes que han logrado cruzar el estrecho, que han sufrido y vienen huyendo de una guerra, nosotros tenemos un chico de Liberia, un católico que ha atravesado y que hoy está en un centro estudiando, formándose y está feliz y contento, pero bueno, dio con nosotros, dio con las hermanas de la fraternidad en el bosque y entonces el bosque es un pueblo de allí de la Dixie, no están las hermanas de la fraternidad y dio con ella y hoy está feliz estudiando en Sevilla con los salesianos y la verdad que es una alegría. Muy bien, pues después de hablar de todo esto, del tema que le ha traído aquí a Toledo, esta especie de perspectiva sobre la familia, un poco, unas pinceladas sobre el panorama del debate moral en España y este asunto del que había leído recientemente de las migraciones que tanto preocupan al Papa Francisco, no quería que acabásemos sin hablar de la piedad popular que es algo del que le he encontrado yo algunos escritos, donde usted reconoce que no se minusvalore la piedad popular porque tiene su valor y es ayuda para algunos, ha sido ayuda para no pocas personas en la vida cristiana. Una persona que tiende un poco a minusvalorar todo esto, que tal vez sea el presente, ¿qué le diría usted sobre la piedad popular, la piedad en torno a la Semana Santa? Mire, yo soy vocación tardía y he vivido la piedad popular con mis padres, con mis vecinos, con mi familia y yo recordaba siempre, siempre recuerdo a una vecina mía que tenía su marido inválido, tenía que trabajar en la calle en los años 70, trabajar en la calle, salía una zapatería, todas estas dificultades de llevar el marido adelante. Y siempre tenía su almanaque de Jesús Nazareno y yo la veía que ella dialogaba con Jesús Nazareno, con su imagen y eso en Andalucía era muy frecuente y mi abuela, dialogar con su imagen que no puedo más, ayúdame a llevar la cruz, que esto, ese diálogo se daba. Al mismo tiempo, a nosotros en Andalucía, yo hablo de la piedad popular de Andalucía que es la que conozco, todo el mundo sabe lo que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor de Jesucristo, conoce a María y como dice el Papa Francisco, la piedad popular es una forma de acercar el Evangelio a los sencillos y se acerca al Evangelio a los sencillos. A su vez, este intento de introducir la secta también ha sido un freno de la secta y un freno a esta secularización tan bestial. En Andalucía se sigue mirando al cielo. Es verdad que es una población rural, pero se sigue mirando al cielo, se sigue teniendo el sentido del misterio y eso está ahí. Ahora bien, la piedad popular en sí también tiene una fuerza social grande, lo saben los políticos, se quieren meter ahí, hay veces que hay que defenderse de esa manipulación, al mismo tiempo tiene una influencia social grande y hay algunos que quieren entrar y si quieren saber quién es fulanito darle un carguito, estamos ahí también que hay que tener cuidado, hay que ir, yo, mira, yo establezco lo que es la devoción con la política cofrade. Dos cosas que son necesarias porque gracias a la política cofrade tenemos banda de música, tenemos Buenas Semanas Santa y todo eso, pero al mismo tiempo la devoción no se puede perder, claro, y hay que mantener un equilibrio, un equilibrio, no nos podemos ni entusiasmar porque están las iglesias llenas, las calles llenas porque sacamos una virgen, no entusiasmarnos con eso, pero al mismo tiempo tampoco decir que todo es política cofrade porque eso no es verdad, hay mucha gente que vive en su fe, yo he tenido experiencia grandísima de fe y de entrega y sobre todo en los últimos momentos de la vida gracias a la devoción han abierto las puertas del cielo para mucha gente para el perdón y la misericordia de Dios. Muy bien, don José, pues muchísimas gracias por todas estas pistas de reflexión y por toda esta luz que nos aporta sobre distintos temas, muchísimas gracias por su presencia y esperamos que no sea la última vez que es. Muy bien, gracias a vosotros, para mí también es un placer haber estado aquí compartiendo este tiempo con vosotros. ¡Gracias!